Dios les bendiga mis amados hermanos, soy la hermana Vicky Orejuela de Perú, Guaral. Quería contarles un pequeño testimonio que me pasó como hace cuatro días. Salí con mis familiares a un retiro porque me invitaron. Estuve haciendo deporte y me dañé el pie izquierdo. Mi pie estaba muy hinchado. Creo que era el tendón que se había afectado mucho y el dolor era intenso. Prendí la oración que está grabada del pastor Jerón Lee y oré con el pañuelo de poder que mi pastor principal había orado. Y desde que hice la oración el dolor fue disminuyendo y el hinchazón también. Ahora gracias a Dios estoy completamente sana. Le doy toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muchas gracias hermanos por su atención. Dios les bendiga.